vamos a hacer este contrato de una vez que requiere las piezas de repuesto que están aquí y las vigas de metal que están aquí o pueden ser estas de aquí las maneras traemos no traemos la grúa ahí en el remolque caben las vigas las vigas de metal pero no van a caber los las piezas de repuesto que es una nada más lo tenemos vamos a aceptarlo y lo vamos a hacer vamos a vamos a agarrar esos estos de acá de una vez quitarlos de ahí para que no estén ahí tirados bien los podemos agarrar de ahí del almacén y ahorrarnos el problema de la grúa pero prefiero que ya no estén ahí y no me los marquen el mapa vamos a levantar esto y lo de la de las piezas de repuesto ahorita lo resolvemos primero ponemos esto aquí esta es una de las cosas por las cuales no me gusta la grúa es muy lenta dando una vuelta tienes que acomodar las cosas y mira 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 hombre soy buenísimo soy buenísimo a rescatar grúa y apilar carga ahí está ok tenemos las vigas ahora vamos a marcar aquí para ir por las piezas de repuesto que es un espacio nada más para ir por el momento de no decir qué es el espacio nada más no yo nos ¿es por aquí? si tal vez debe dejar la carga, bueno no la carga el remolque tal vez lo debe haber dejado en la carretera porque tenemos que dar vuelta aquí para regresar no quiero batallar nos va a tocar batallar pero no quería batallar ok, a ver, piezas de repuesto especiales ah, nomás hay 6 o sea, hay un número oh mira, hay un número limitado bueno, pues nomás ocupamos uno de todas formas piezas de repuesto especiales por uno y lo vamos a poner en la plataforma ah, está bloqueada por el camión ok, ahora sí piezas de repuesto especiales en la plataforma listo mira, salió salió por debajo del concreto ok, entonces vamos a agarrar esto nos lo vamos a poner aquí arriba del no lo va a poder detener ahí, que nos tape la la visión a ver cómo maneja el el ¿cómo se llama? el cantante de System of a Down ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? siempre se me olvida el nombre no lo podemos ver más cerca voltea a vernos ¿por qué me tapaste? quita eso de enfrente bueno, no lo vamos a quitar nomás por haberme gritado no lo vamos a quitar de hecho lo vamos a acomodar para que no vea ahí así y hazle como quieras vamos ¿puedo poder bajar por ahí? bueno, de que puedo, puedo pero se va a caer la carga espero que no si se cae es porque no ve ¿por dónde va? no se cayó ahí sí ve por dónde va porque miren cómo está la miren, ahí ve al final al final pudo mirar por dónde va va a alcanzar a librar ahí sí sí perfecto uh no pasó nada aquí no ha pasado nada no se ponchó no se ponchó vamos a cambiar la hora por lo de la luz la iluminación ok damos vuelta aquí pues está bueno el lodo ahí ok vamos a entregar vigas, vigas vigas luego la grúa vamos a bajar esto aquí ahí está y apilamos la carga y luego la entregamos ahí está un sencillo fue súper rápido bueno porque ya estábamos ahí donde estaban los materiales así que eso fue lo que nos ayudó estuve a punto de regresarme al otro mapa pero voy a decir hubiera sido un error ahí quedó no se no no lo que no es eso no no yo no